Sobre la palabra la diputada Ocaña. Gracias, señora Presidente. Vengo a fundar una cuestión de privilegio contra el Presidente de la Cámara por el funcionamiento del sistema digital y sus limitaciones. He visto agraviado como diputada de la Nación y también como Presidente de la Comisión de Adultos Mayores dado que el sistema digital permitió solamente una reunión de comisión y hemos visto el funcionamiento de algunas comisiones que casi no tuvieron funcionamiento, comisiones importantes en esta casa como la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde a pedido de un grupo de diputados conseguimos que se pudiera tratar un tema muy importante para muchos ciudadanos. Se han presentado más de 300.000 firmas en este mismo Congreso como es el tema de la ficha limpia. Pero no solamente por esas limitaciones, sino por las limitaciones propias del sistema que se agudizaban con el transcurso de las horas. Cuando uno estaba en una de estas pantallas, sino aquí en el recinto, podíamos ver que a partir de determinada cantidad de horas el sistema se estresaba. Y a mí la verdad que sufrí una situación muy violenta porque no pude votar en una votación en la sesión del 25 de septiembre en la madrugada, donde a pesar de todas las comunicaciones que yo daba mi voto a viva voz, no era escuchada aquí en el recinto y por lo tanto se me impedió el derecho de votar en esa votación. Quiero decirle, Presidenta, que este derecho se vio también agravado en mi función de control como diputada de la Nación. Hay un sistema de pesos y contrapesos en un sistema republicano que debe siempre ser respetado. Y en este caso no fue respetado porque ninguno de mis más de 45 pedidos de informes fueron tratados por ninguna comisión de este Congreso. 45 pedidos de informes que no tenían que ver con cuestiones circunstanciales, tenían que ver con cuestiones centrales, como son los casos del tema de salud por la pandemia, tenía que ver con cuestiones vinculadas a contrataciones irregulares que se habían efectuado y también vinculadas justamente a compras realizadas por parte del Ministerio de Salud, que lamentablemente tuve que ir a la justicia para poder cumplir con mi rol de diputado y controladora del Poder Ejecutivo. Tampoco fueron tratados ninguno de los proyectos que es sobre violencia institucional, acá hay muchos colegas que claramente hablaron de varios de estos casos que se cometieron durante la cuarentena más larga del mundo por agentes del Estado y cuestiones relacionadas con la afectación de garantías personales garantizadas en el artículo 14 de la Constitución Nacional. En ese sentido, aquí se ha hablado, la diputada Frade mencionó el caso de Abigail y yo también quiero mencionar el caso de Solange. Solange nos motivó a muchos diputados de distintas bancadas a presentar una ley de el último adiós. Esa ley, luego de la insistencia de varias diputadas y diputados de nuestro bloque, pero también con el trabajo del Presidente de la Comisión de Salud, consiguió un dictamen a principios de noviembre, un dictamen que está bajo la orden del día 266, se podría estar tratando en este momento, en esta sesión, una cuestión central, porque el caso Solange, el caso Abigail, nos muestra que claramente las leyes y los reglamentos pueden establecer ni vulnerar derechos ni cercenar algo que es básico, que son los valores humanos, los valores humanos naturales que todos tenemos derecho como paciente, como persona, a despedir a un ser querido. Y lo vimos el otro día en el caso de Maradona, donde también claramente, como decía el padre de Solange, Maradona nos mostró que hay una doble condición. Algunos pueden despedir a sus deudos y otros, la mayor parte de los argentinos no. Y este Congreso se está negando a tratar esa orden del día, la orden 266, que podría ser tratada. Y la verdad es que siento vulnerado mi derecho como diputada de la Nación. A todo esto también quiero mencionar las visitas al jefe de gabinete. Me parece muy bien, como nos ha contado la diputada, que se ha presentado las respuestas. Esperemos que responda, porque la última vez no respondió casi ninguna pregunta, ni aún aquí personalmente, a pesar de las repreguntas. Pero quiero recordar que el jefe de gabinete tiene la obligación de venir cada dos meses a este Congreso. Y el señor Cafiero no ha cumplido con su obligación. Por lo cual también me veo afectada en mi fuero parlamentario. Y hoy, con este llamado a sesión, a las 20.50 y pico, creo que tiene fecha la convocatoria, todos nosotros tenemos hasta las 17 para presentar los proyectos. Parece que algunos pueden tener un horario especial en la mesa de entrada de este Congreso. Me he dirigido a la Cámara, en mi derecho, a asistir personalmente, lo que, bueno, no pudimos convocar con los siete días que establece el reglamento, pero obviamente, dada la cercanía, a diferencia de otros diputados, seguramente del interior del país, que quisiendo estar aquí no pueden, por distintas razones, estoy aquí. Pero ¿sabe qué, Presidente? Para avisar también, no tengo computadora. Sí puede redondear, señora Presidenta. Afectado, como me ha indicado mi bloque, a distancia, una distancia social razonable del resto de mis colegas. Pero este recinto no está adecuado para las sesiones en el marco del protocolo. Entonces, yo veo afectado doblemente, dado que corro riesgo sanitario por no saber ni tener los elementos necesarios para poder sesionar en este recinto. Pido el pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales de este tema. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señora diputada.